Hola a todos, soy Salento Charly y os doy la bienvenida a la vigésima segunda parte del Warthru de Dying Light. Acordaos que lo dejamos aquí y justo salimos de... Uh, le metimos fuego al edificio para que pareciera una carita bonita, acordaos. Y tiraron el edificio al suelo. Y habla con nosotros Jade otra vez. Parece que vuelve a caerse nuestra amiguita. He abierto esto para nada. Qué problema. Así que nada. Tenemos aquí una misión. Ah, vale. Que ya estaba, que era aquí justo. Vale. No he dicho nada. ¿Qué coño? ¿Qué tan descomprimido cuando...? Ay, Dios mío, que nos han secuestrado a Jade. No me jodas. No me jodas. ¿El qué? ¿El museo? Madre mía. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tariq, tal vez... ¿Qué le pasa a Tariq? Oh. Busquemos a los calabozos bajo la fortaleza. Busquemos a Tariq. Mira. Hay un edificio con un jardín en la azotea. Tariq estará allí. Buena suerte, Crane. Ajá. Y si tienes oportunidad... Hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. Claro. ¿Y eso dónde lo hago? Ay, Dios mío, que se nos han cargado. Uh. Ah, claro, que de noche. Oh, rango de supervivencia, eh. Un momento. No hay nada más que coger. Vale. A ver. Habilidades. Puedo regatear. Puedo utilizar plantas. Trampa de valla eléctrica. Puedo crear un escudo. Es que lo del escudo no me llama realmente. Vamos a ponernos esto. Ojalá me pedí de haber puesto esto. Eh. Da igual. Nos han secuestrado a Jader. Claro, es que el problema... Muy bien. ¡Patman! Vale. Oh, además de noche esto sube más rápido. No habrá bichos feos de estos... ¡Hop! Mira, uno. Si antes lo digo... Yo no tenía una... De estas lumínicas que los asustaban. El problema de esto es que en cuanto me detecten... ¡Adiós! ¡No! ¡No me jod... ¡No! ¡Uy! ¡Sube, sube! Sí, claro. Me ha pegado algo. Sin saber ni dónde estaba. A ver, a ver, a ver. ¡Ch! Quita. ¿Cómo se miraba atrás? Ahí se me ha olvidado. Se me ha olvidado cómo se miraba atrás, tú. ¿Cómo era? ¿Era clic derecho? No. No, la Z tampoco. ¡Ay, cómo era! ¡Ay, qué chulo! Acabó... Mira, soy como Altair. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se miraba atrás mientras corría? Se me ha olvidado por completo. Inventario lleno. Pues mira que... Me gustaría ir a una base. A que salga de día. ¿Dónde hay? Es una alimentación de uidizos. Mira, aquí tenemos una. Vale, pues justo para allá. Esto no creo yo que sea el guante más, ¿eh? No, me sale que es para arriba. Ah, por aquí. Supervivientes dentro. No, sube. Claro, tío. Hola. ¿Qué tal? Vale, para dentro. Madre mía, qué pro soy, ¿no? Ah, ya, ya. Trato hecho. Ya sé dónde estoy. A ver, quiero vender. ¿A quién se vende? Ah, este. Tú. ¿Qué puedo vender? Venta, cosa que no voy a... Vender objetos de valor. Dale, caña. Hacha de montaña. Fuera, fuera, fuera. Tengo la O. Un par de pistolas. Que no sé para qué los dos. Vento una. La escopita la voy a vender. Porque no la voy a usar. Mira que la compré, tú. No sé qué diferencia hay entre un rifle policial y otro. Me voy a quedar uno para por sí. Tenemos un machete. 323, 321. ¿Qué me vendes? 4 puestas de dos manos, seguramente. Espada corta. Lol. 278. 322. 327. 2 reparaciones, 3 mejoras. 2 reparaciones, 3 mejoras. 322. El bate puede ser épico, ¿eh? Vamos a pillarnos el bate. Venga, tú. Vale. Y ahora, diseños. Sangrado. Bola rápida especial. Pequeño efecto de impacto. Tú puedes ser curioso. Hong Rang. Esta va a ser el que la vamos a poner al bate. Ya ves. Crear. Con el bate. Dale, caña. Perfecto. Ahora nos vamos al inventario. Y, por ejemplo, estamos dicho 212, 323, 321. Vale, ahora vamos a mejorar, aunque no lo usamos ahora. Ya también. Ah, no, calla. Este no. Quiero mejorar el bate. Ahí estamos, F6. Vamos a meterle, por ejemplo, mercenario que da durabilidad. ¿No? O manejo. Caballero, durabilidad. Mercenario, sicario, daño. Paradigna, manejo y durabilidad. Vamos a ponerle mercenario. Y, por ejemplo, duelista. O campeón. Duelista, 5-9. Vamos a ponerle campeón. Vale, confirmar mejora. Perfecto. Y ahora vamos a hacer... ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama? Dentro, abajo. Parece bastante cómoda. Parece bastante cómoda. Ya ve. Parece bastante cómoda. Vale, ya es de día. ¿Es de noche? No. Ah, no, ahora sí. Vale, vale. Me sale aquí una misión. No entiendo muy bien por qué. Es para ti. Tengo para entregar a la mierda esta, ¿no? A todo esto. Entrega al dependiente. Sí. Vale, toma. Toma, Spike. ¿Tengo más? No. Ah, bueno, esto te lo dan gratis, acordado. Así que vamos a cogerlo. Vámonos. Está muy bien que cogeis todos los que podáis de eso porque dan bastante experiencia. Vale. Misión. Encontrar cuidados del museo. Vámonos. Eh, ¿por qué llevo el triple? ¿Cómo se miraba? No. ¿Cómo era, tío? Ay, que no me acuerdo. ¿La F? Espérate. Un momento. Ya me estoy rayando. Controles. A ver. Teglas asignadas. F. Mirar atrás. Mirar atrás. La S. La S. No. La S no puede ser. Espérate. Me está vacilando esto. Ay, que no me acuerdo. Teglas asignadas. Aciones. Mirar atrás. La B. ¿Puede ser la B? La B. Vale. Ay, Luca. Estoy hecho en llama, casi. Ay, Dios. Uh. Vale. Vale. Espérate, porque estoy pegando los saltos desde muy... Uh, Dios. Desde muy arriba. Venga, hasta luego. También me dijo que me hiciera con armas nuevas si podía un momento. Voy a mirar una cosa. A ver, qué chulo está de aquí. Eh. Eh, aquí hay gente. Mira en los bolsillos. Igual lleva algo que no sirve. ¿En serio? Toma. ¿De qué tienes miedo? Da la cara como un hombre. No me... No me han servido mucho. Un momento. Inventario. No tengo más para lanzar. Granada. Dinamita. No tengo más para hacer. Un momento, un momento, un momento. Una estrella ninja. Congelante. No puedo. Explosiva. Normales. Vamos a hacer las normales. Vale. 8, 16, 24. 4, 32. Por ejemplo. En la boca. ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! Que le he partido la boca. ¿Habéis visto eso? Que le he caído y le he reventado. Madre mía. A ver, ¿qué tenéis? Hierro, sidada. Hostia, el machete este mola, ¿no? H-D-Cul-Cri. Pero realmente... Porque tengo marcado aquí yo. Punto de ruta. En fin. Vamos a ponernos nuestro cacharrillo. Nuestro gancho de Batman. ¡Toma! Hostia, me encantas a eso, tío. Venga, venga, a dormir. Puto patatús. Colceme unos ruidos. No le he dado. Mola, porque esto no tiene ninguno arma. O sea, no tienen arma de fuego. Vale, hombre. Un momento, un momento, un momento. No le he dado. Uy, qué bueno eres. ¿Me puedo tirar el gancho? ¡Ja, ja, ja! Le tira... ¡Hala! ¡Uh! Eso te va a doler. Le tira el gancho. ¡Qué pro soy! Vamos a chutarnos uno. Espérate, espérate, espérate. Venga, baja. En fin. No diremos nada de la inteligencia de los zombies. ¡Abrir! Uy, uy. ¡Ahora! ¡Perfecto! Ya que está de camino, lo cogemos, ¿no? ¿Dónde era? Por allá. Así que no sé para qué venías aquí. Vale, cheto. ¡Madre mía, Altair! Escucha eso. ¿Tú quién eres? Abre. ¿Tarick? ¿Qué quieres? ¡Hola! Aquí no tenemos más que sobras de comida. Tranquilo. Tranquilo. Me envíate a Troy. Tranquilo. Gracias a Dios. ¿Troy y McClure? Desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero... Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Vaya tela. Me prometí lo que... Pero háblalo con Troy. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Ahí, ahí. Controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos. Me dijo que tú solías ser el conservador. Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? Madre mía. No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald. Pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. Uh. A tope. Vale. Encuentra. Cuidado. Pero que ya lo he encontrado. Ah, vale. Que todavía no se ha actualizado. Vale. Encuentra. Chuchu. ¿Por dónde es? ¿Por allá? Tu, 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 tu. Ay, Dios mío. Mientras esta gente se pega. Oh. Vamos a robar un coche de policía. Oh. Una cartera. Ya ven. Lo típico. Uh. ¡Mirad de los malos! Por suerte cogiéndome. ¿Cómo te lo explico? Vale. Soy como Batman, pero de día. ¿Qué es eso? Toma. Hostia. Qué viaje le he pegado. Vámonos. Hop. En la lona podemos caer sin miedo. Va. Sube, sube. Madre mía. Qué salto he hecho hacia arriba, ¿no? Escucha esto. Que con la mejilla que nos pusimos ya podemos trapar edificios. Jeje. Ven a dormir. Madre mía. Madre mía. ¿Por dónde bajamos? No sé si puedo caer encima de los coches también sin miedo. Sí, ya no lo recuerdo. Hostia, que lo he trinchado. Ya ves. Lo he trinchado. Qué buena. Y al agua, patos. A lo mejor me tiraba antes de tiempo al agua, ¿no? Me parece que sí. Creí que era por aquí, tú. Bueno, no pasa nada. Oh. ¿Dónde va? Venga, hombre, a dormir. ¿Alguien más? ¿Qué hay aquí? Joder. Uy, no venís tranquilos a una isla en mitad de la nada. Vamos a abrir esto ya que estamos aquí. Que tampoco tendrá gran cosa, porque no es mal, ¿sabes? Pero bueno. Eso que nos llevamos. Veis, un cuchillo de caca. Que no lo voy a coger. Realmente es por allí, ¿no? Vamos a venir por aquí. Y no logramos. Vale. Va a ser aquí abajo, ¿no? Ya a ver. No sé, tenía esa sensación. Vamos a llevarla luz apagada, por si acaso. Que la otra vez me mataron. Por no llevarla apagada. O sea, por llevarla encendida. Por ir ahogado. Un poquito si tengo que encenderla, ¿tú? Uy, 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 uy. Vale. Vale. ¿Y ahora? Ahora por aquí. Vale. Va, esto está hecho. Esto está hecho, gente. Ch, 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 ch. Qué bien, amigo, ¿no? Ay, ¿cómo entro ahí? Ay, yo quiero entrar ahí. No puedo. Lo mismo desde dentro, ¿no? Ya ves, es como una mini estancia. Vale, vale. No problema. Troi sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza. Vaya hombre. Y ahora es el puesto más grande de Rice en el sector cero. Uf. Tengo que entrar en él antes de que... Uf. A ver. Uf. Había un momento que lo silencie. Que siempre pasa lo mismo. Vale. Vale. En principio no hay nada por aquí. Aquí todo el rato bajo el agua. Sin miedo. Vale. Y acá los zombies bajo el agua te cogieron. Qué falso. ¿En serio no puedo pasar por ahí? Vale. Espérate. Vamos a coger aire. Oh, 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 oh. I need some... Vale. Un momento, un momento. No se puede pintar bajo el agua. Que es random, tío. Vale. Un momento. Vale. Para adentro. Vamos a poder tirar. Digo, puedo tirar la estrella de agua bajo el agua. La estrella de agua, la estrella ninja. ¿Ninja? ¿Cómo abro esto? ¡Ah! ¡Ah! Encontré camino. ¡Ay, Dios mío! ¿Me muero? ¿Me muero aquí? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices que no hay tiempo? 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 Bueno, al menos baja lento la resistencia. Creí que sería peor. Vamos a apagar la luz. O sea... ¡Uf! Vale. Y al hoyo de nuevo. Porque... Tienen algunos sangres. Eso no entiendo. Vale. De frente. Por aquí Porque siempre hay que meterse bajo el agua en todos los vagos, tío, no entiendo Por allí No sé, seguramente habrá cosas por aquí que me estoy dejando, pero vamos, que me da igual Va, 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 va Vale Perfecto No Ah, por aquí Vale Pues ya ve Hombre No, tío, que me da otra vez el chungo Me da el chungo Va, 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 relájate, eh Relájate, uh, me caí Estoy agotado y no puedo usar el gancho que dice Puedo saltar, pero no puedo usar el gancho, en serio Está agotado, dice En fin Puedo pegar brincos como una cabra, pero no puedo, en fin No hay de nada No hay de nada A ver Toma ya Me he escondido. Lo vi mierda, maté mierda, robé mierda y volví a mi cama de mierda. Por lo que dices, parece que has tenido un auténtico día de mía. ¿Lo estáis oyendo, la chala que tiene? ¡Oh, mierda! ¿Me han visto? No. ¡Hostia puta! No puede ser que me hayan visto. No me lo creo. Imposible. Sí me han visto, sí. ¿Habéis visto eso? Pero no llegan a disparar, tú. ¡Joder! Me cago en su padre. Espérate, espérate. En ningún sitio pone que no pueda hacer ruido. Vale. Yo aquí te he preocupado, ¿sabes? En fin. ¡Hostias! ¡Qué chulo! Tú te vienes conmigo. Bueno, ya que esta gente lleva rifles, vamos nosotros también a coger nuestro para no perder municiones. Tú, 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 tú. Vale. Aquí va a haber tiros, ¿eh? Volvemos a encontrarnos. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. ¡Uh! Mírala. Rise, es tarde para negociar. Me iré con Jade o con la única mano que tienes. Tú eliges. ¡Cabrón! No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ay, tío! ¡Ataca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué dice, qué dice? Munición de escopeta. Muy bien. ¿Qué, qué, qué te pasa a ti? Ah, asomate. No le he dado. ¿En serio? ¿Conquista Antibala o qué? Está vacilando. ¿Te ha gustado? ¡Estoy esperando a todo el mundo! No entiendo muy bien. Pero oye, mejor para mí, ¿sabes? Lo explico. A ver si lo pillo. Vale. Vale, está ahí, ¿no? Métetela por el culo. ¿Qué cabrón? Vale. Vale. ¿Eso es todo? ¿Podría tirarme así todo el santo día? Ya ve. Ay, 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 ay. ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Ay! ¡No han dado! ¡Ay, ay, ay! ¡No estoy dando! Vale, a esa sí le he dado. Queda otro, pero no consigo. No puedo. ¡Ya era hora! ¡Ay! Creí que llegaría. ¡Voy para allá! Vale. Inventario lleno. Vamos a ir curándonos, por si acaso. Inventario lleno. Nada por aquí. Mira, veis un encudo, pero como no lo puedo usar, pues... Usar. Hablando de usar. Que tío, me dan chumo cada dos por tres, tú. Va, 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 va. Me espero, me espero a que se cure, ¿no? ¿O qué? ¿O tengo que chupármelo? Ah, no. Vale, vale, vale. Voy a hacer una cosa, ya vamos media hora. No sé cuánto le queda a esto, pero... A lo mejor le queda poco, pero... A lo mejor se le queda mucho y se me ha sumido muy largo. Así que voy a cortar aquí. Y ya en el siguiente vídeo, lo mismo, se acaba el juego. Espero que os esté gustando, gente. Comentad lo que queráis. Suscribíos si queréis más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.